Hola, me llamo Jake y esta es mi reflexión de mi entrevista. Yo pienso que la entrevista fue buena porque yo aprendí mucho y los nombres de las personas que entrevistamos es Tarmie y Omar y Tarmie y Omar es de Puerto Rico. Ellos fueron buenos porque dieron buenas respuestas y porque muy amables. Una cosa que pienso es interesante que aprendí fue que hay mucho en común entre Puerto Rico y aquí. Por ejemplo, tiene el mismo slide porque Puerto Rico es parte de Estados Unidos y muchas personas no lo sabe. Otra cosa que aprendí fue que la mayor diferencia entre Puerto Rico y aquí es el clima. Y otra cosa que es muy diferente entre Puerto Rico y aquí es la comida. En general, yo pienso que la entrevista fue buena porque yo aprendí mucho y tiene un buen tiempo. Y otra cosa que te gustó. Y otra cosa que te gustó.